Y el clima pronosticado para el día lunes 13, o sea, hoy tenemos que en Santo Domingo y en todas las provincias hay probabilidades de lluvia, hoy llorará. Tenemos en el caso de Santo Domingo máxima 29 grados, mínima 23. En Santiago puede que haga más calor con una temperatura máxima de 31 grados. Y en el caso de Higüey, pues igual, esa humedad hace que todo se complique. Y la temperatura mínima en Puerto Plata de 24. Así que ya sabe, ande con su paraguas porque cualquier cosa puede pasar.